El día de hoy he visto con mucha preocupación la denuncia de la costarricense Angie Herrera Guzmán sobre una atención en el hospital La Nexión de Nicoya en cuanto al nacimiento de su bebé prematura. Debo indicarles que lo expuesto me tiene sumamente indignada, como madre, como mujer, pero sobre todo como presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, la que tiene en sus manos la salud de los ciudadanos costarricenses. En este momento he coordinado con el director del hospital, Monseñor Zanabria, para que le den prioridad altísima al caso de esta bebé, que es una luchadora, que tengo toda la fe y la esperanza que va a sobrevivir a esta situación que se ha presentado. Y lo más importante es que se ha ordenado abrir una investigación para que se tomen las medidas respectivas de forma disciplinaria en relación a lo actuado y esta situación nunca más se vuelva a presentar en esta institución. Desde aquí le mando un abrazo solidario a Angie Herrera, porque al escucharla de verdad que el corazón de madre se me sale por la garganta. Y esto no puede ser admisible en nuestra institución. Así que los mantendremos informados de la situación de esta menor, pero haremos hasta lo imposible para que esto sea el escenario de que condiciones como esta, una afectación tan grave a una madre, a una mujer, pero sobre todo a una menor recién nacida que tiene la posibilidad de vivir, no se vuelva a repetir, en esta institución que debe velar por la vida, por los derechos humanos. Muchas gracias costarricenses, los tendremos informados. Gracias por ver el video.